Entrevista Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas, está con nosotros el doctor Ángel Polivio Córdoba con quien ya lo hablaremos de los siguientes minutos, del expresidente ejecutivo de la consultora Sedatus A propósito del informe a la nación de estos dos años del gobierno del presidente Moreno y de las perspectivas que se vienen a futuro para terminar este periodo Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros Muy amable, muchas gracias ¿Qué podemos sacar como conclusión de estos dos años de gobierno? El fin de semana el presidente dio su informe a la nación Pero, ¿qué sacamos como conclusión? Bienvenido, buenos días Bueno, muy amable por su invitación Pues sí, dos años, dos años bastante difíciles para el país Dos años en los que hay cosas positivas otras pues que no son tan positivas y más bien negativas Unas son las cifras que se presentan a la población de parte del sector público de parte del propio presidente y otras son las reacciones de la población positivas pues porque desde el comienzo del gobierno Bueno, una vez de que el presidente pues vio las cosas ya de forma directa de que no eran como se había dicho, que estaba la mesa servida de que todo estaba simplemente para que tome la llave y conduzca este vehículo o lo que sea Las cosas fueron muy diferentes Entonces, claro que la población lo único que dijo es, bueno, se está ratificando una cuestión que nunca se creyó que era verdadera ¿Pero se ha logrado en ese sentido, doctor, una, diríamos, una estabilidad en torno a lo que dejó el gobierno anterior ¿Y lo que ha hecho este gobierno? Ese es el problema Porque si bien es cierto, pues en los primeros meses con la invitación al diálogo que hizo el presidente con la invitación a muchos entes para ver cómo se resuelven las cosas se decía, bueno, por aquí sí vamos bien El optimismo pues que inició siendo positivo que subió incluso hasta el mes de agosto en una forma tal como para aprobar al gobierno, aprobar al presidente con el 77% cifra nunca observada desde que se regresó a la democracia en el año 1979 y ya en los hechos vino un decaimiento enorme del optimismo sobre todo porque los problemas prevalecientes en el país se agudizaron en ciertos casos ¿Y por dónde giraba, o más bien, la opinión de la gente hacia dónde iba en torno a los problemas? ¿Hacia el tema económico, el tema del empleo, a la coyuntura política, a la situación social? Es decir, ¿por dónde... Son variables muy concentradas en las partes socioeconómicas En la parte económica, si nosotros vemos los problemas económicos el manejo del país, la carestía de la vida, la pobreza, la deuda externa, la deuda pública en general el desempleo, el subempleo, solamente estos dos rubros suman el 54% de la preocupación de la población Es decir, eso es lo que más preocupa a la gente Lo que más preocupa a la gente es justamente el aspecto de la parte económica la falta de empleo, la falta de empleo estable sobre todo y porque de lo que estaba en menos del 50% esta preocupación ahora está en más del 53%, casi 55% Un tercer problema que viene a ser no solamente una gran preocupación de la población sino una molestia, un rechazo total es a la corrupción La corrupción se sitúa en el tercer lugar con 14 puntos capaz de que solamente entre la parte económica, social prácticamente y la corrupción viene a comparar el 70% de las preocupaciones nacionales Lo que quiere decir que el discurso del gobierno y las acciones emprendidas para justamente luchar contra la corrupción el haber propuesto incluso una ley, un comité, una comisión anticorrupción ¿No han logrado el efecto necesario en la población? Claro, la población pues como digo optimista en una forma no observada anteriormente vino en una cierta forma a ser defraudada porque la solución no se dio se complicó la situación porque el desempleo recordarás que el desempleo fue medido en torma tal de que del 9% se lo bajó al 4,5% o 5% pero solamente con la modificación de una fórmula se amplió la población económicamente activa y al ampliar la población económicamente activa que se la consideraban 15, 16 años en adelante se la bajó a 12 entonces ¿qué pasa? el denominador se amplió y por lo mismo la tasa de desempleo bajó pero por esta manipulación de la cifra pero aquí en el hecho no se ha corrigido eso Pero frente a ello entonces ¿qué piensa la población del gobierno? ¿qué piensa del presidente Moreno? ¿cuán creíble es la palabra del presidente Moreno frente a la población? Claro, viene aquí el asunto para poner la conclusión de esta primera parte que hemos observado el optimismo, la esperanza, el entusiasmo que en mayo del 2017 estaba en 52% ahora ese optimismo está en 20% 20% el optimismo de la población eso es terrible la preocupación, la incertidumbre, la frustración, la tristeza que en mayo del 2017 estaba en 43.6% ahora está en el 72% 72% de la población cuando se le dice en una sola palabra ¿cómo se siente usted acerca del futuro? preocupada, incierta, frustrada y triste 73% es decir, una población pesimista y triste totalmente pesimista agobiada por las circunstancias claro que no se deja porque hace algo para poder sobrevivir y eso entonces es cuando se le dice entonces ¿usted cómo piensa ¿cómo piensa que va en la población? en materia económica digamos el país por buen camino, por mal camino el buen camino que estaba en 48% en mayo del 2017 ahora está en 14 que va por el mar camino dice el 80% pero claro, la parte económica porque esa es una realidad que también se traduce o se la puede decir que se refleja en la preocupación del gobierno en manejar en la mejor forma que se pueda la cuestión económica pero el mensaje mensaje que dice bueno, la vida para todos toda una vida, en fin no se traduce en una realidad y ahí que entonces cuando se le pregunta a la población díganos también en una sola palabra aprueba o desaprueba la gestión del presidente no es una calificación muy buena buena, regular, mala porque esa no es la forma de calificar esta es una esta es una forma que nosotros nos hemos pertenecemos a una organización mundial somos 75 países que trabajamos de esta manera seguimos una metodología o aprueba o desaprueba cuando el presidente inició su gestión tenía 66% de aprobación en el mes de agosto después de esta apertura al diálogo pues bueno el optimismo que estaba que estaba siempre presente subió a 77% como dije hace un momento una cifra pues que no se observó para ningún manatario desde el año 1971 de esta parte de acuerdo a los resultados veíamos 69 46% 30% y ahora estamos ante una aprobación del 26% es una cifra muy baja una cifra muy baja 26 de cada 100 personas aprueban la gestión del gobierno del presidente bueno entonces decimos una otra también otra variable importante que se analiza es la credibilidad usted le cree o no le cree porque increíblemente eso es viene a ser una repetición viene a ser algo que da tranquilidad o intranquilidad tenemos unos pocos segundos y tenemos el dato la credibilidad del presidente de lo que también estaba en 67% ahora está en 25% gracias al doctor Ángel Polivio Córdoba presidente ejecutivo de la empresa Sedatos en torno a estos dos años de gestión del presidente vamos a hacer una pausa al volver Javier a estar entrevistando a Rodrigo Mendieta Marista Económico no se vayan ya vemos